de fuera de agenda que ya está en su horario, así que nos metemos en ella. cooperación seguros, protección integral para todas tus necesidades, seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas, 25 de mayo 530, venado tuerto, sanatorio san martín venado tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región, electro avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación, Lisandro de la Torre y Maipú, CETIR, centro de medicina nuclear para de nao tuerto y la región, Chacauco 1046, muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, ruta 8 y 9 de julio, balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial, vivero morgue, centro de jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida, Lisandro de la Torre 755, avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias, alvear 601, venado tuerto. Bien, cuando se pone en marcha la Cámara, ya ven ustedes que estamos en compañía, estamos con Paula Bravo, quien es, en estos tiempos electorales, ya estamos convocando prácticamente a diario a quienes están participando en este proceso justamente que se pone en marcha en este 2023 en todos los niveles y eso incluye, desde luego, venado tuerto. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ya estás como, ya te pusimos allí, ¿no? En el Graf, como precandidata a intendente de Beno Tuerto. Así es, así es, Abel. Me parece que, bueno, no desconocemos el momento duro que está pasando en la Argentina en sí. Sin duda. Y nosotros creemos firmemente que en estos momentos es donde más se ve la militancia, el compromiso, la responsabilidad. Y, bueno, creo que una decisión, más allá de tomada en conjunto, es una decisión para empezar a conformar lo que yo llamo una renovación del peronismo en Benado Tuerto. A ver, ¿qué significa eso? Que me parece necesario esto, renovarlo. Hay dirigentes políticos peronistas que están desde más o menos que yo nací. Bueno, parece poco, bueno, si no sos tan grande tampoco. Pero, bueno, me parece que es necesario esta renovación, me parece que es necesario de que encuentren todos los peronistas, hombres, mujeres, encuentren un lugar en el peronismo de pertenencia. O sea, charlando así con vecinos, bueno, me manifestaban esto, ¿no? De que, por ejemplo, esto de que se habla, el peronista tiene una unidad básica. Y acá pasaron ya 12 años y, por no decir 24, digo, 12 años lo que yo viví y ni siquiera hay una unidad básica donde ese vecino se puede encontrar con otro, a charlar, a ponerse de ánimo para salir a militar. Eso no lo hay. Me parece que eso es importante que haya en Benado Tuerto. Y creo que esta reconstrucción que nosotros hablamos es necesaria, es necesaria porque, bueno, el peronismo es revolucionario. El peronismo tiene que ser revolucionario así como nosotros lo vivimos cuando Néstor Kirchner asumió y nosotros vivimos el peronismo como real. Vivimos el peronismo realmente por una cuestión de edad con Néstor y Cristina levantando las tres banderas. Creo que hay que refundar el peronismo en Benado Tuerto con esa idea, ¿no? De volver a ese Néstor que nos invitó a soñar con un país mejor. Bueno, yo desde mi humilde lugar invitar a todos y a todas para poder conformar nuevamente el peronismo, no desplazando a nadie, que eso se entienda. Pero te iba a decir eso, ¿no? Porque Perón decía que el desplazamiento generacional era imprescindible, pero no implicaba tirar a los hijos por la ventana. Exactamente. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo se hace para complementar ambas cosas? Bueno, acá, obviamente que uno pide el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras, entendiendo que hay una renovación. Me veo como una renovación con compañeros y compañeras también que me acompañan. Pero principalmente esto que vos decís, acá no sobra nadie. Todos tenemos que estar y confluir, pero entendiendo esto, de que tiene que haber una renovación. No se tira a nadie por la ventana, por el contrario, se los llama, se los convoca, pero empecemos de vuelta. Empecemos a entender de que, bueno, ahora lo vemos, estamos a paso de la confirmación de las listas y parece que ganan las especulaciones en vez de esto que nosotros llamamos como peronistas, primero el partido, ¿no? ¿A qué te referís concretamente con las especulaciones? Que no hay candidatos del periodismo, digo, como candidato, por el candidato a intendente o intendenta de la ciudad. No lo hay. ¿Por qué? Porque eso significa, y obviamente que lo sé, poner el cuerpo en esta situación que estamos viviendo. Y yo creo que es necesario poner el cuerpo, el corazón, el alma, porque es de la manera que podamos refundar algo y poder ir hacia adelante, ¿no? Porque si nos quejamos todos y no hacemos nada y siempre tenemos lo mismo, yo no creo que salgamos. Entonces, bueno, acá me ofrezco. Yo te voy a decir algo que vos seguramente no ignorás, pero que vale la pena como aporte para lo que vos estás comentando, que me parece lógico, ¿no? Y que es una opinión personal, desde luego, y la entrevistada sos vos, no yo. Bueno, y me refiero a lo siguiente, no solamente una renovación en cuanto a nombre, sino también una renovación en cuanto a doctrina, una actualización en todo caso, ¿no? No estamos ni en el 45, ni en el 2008, o en el 2003. Exactamente. El mundo es otro. El mundo es otro, las demandas son otras. Y bueno, justamente quien se presenta a precandidato a intendente es una mujer, que tiene que ver también con esto de la mujer. Obviamente que nosotros consideramos que Eva fue la primera feminista porque nos permitió o me permitió hoy estar acá con voz y voto, pero creo que esta revolución de las mujeres tiene que verse reflejada. No solamente porque hay una ley que así hoy lo obliga a los partidos, sino entender que nosotras como mujeres tenemos esta posibilidad de llevar adelante algo con voz y con poder, digamos, en el buen sentido de la palabra. Y además con las juventudes. Las juventudes tienen una agenda propia que los dirigentes políticos muchas veces no escuchamos. Yo trato todo el tiempo de escucharla, por eso también paralelamente presenté un proyecto en la legislatura por el voto joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen una demanda concreta, una demanda que tiene que ver muchas veces con lo que es la ecología, una demanda justamente con el feminismo y todo eso se debe escuchar para poder después empatizar y llevarlo adelante con propuestas. Y me parece que es sumamente necesario. La segunda parte de lo que te había dicho o lo que había comenzado a decirte tiene que ver con que el espacio que vos integrás, la cámpora, tiene esa quizá imagen de que es muy hermético, que no, entre comillas, no se casa con nadie de ninguno de los otros sectores y que eso impide de alguna manera lo que vos estás proponiendo, lo cual sería paradójico o contradictorio. Claro. ¿Qué decimos ante eso? Bueno, sí, eso y se dijo un montón de cosas más y se sigue diciendo un montón de cosas más de una organización que realmente en su momento tuvo, como en este momento lo estoy haciendo ahora, tuvo que poner el cuerpo para salir y para salir adelante, ¿no? Yo creo que eso pasa por una cuestión de, no de ustedes, sino de que muchos medios de comunicación monopólicos hacen de que esa juventud que nació, reitero, con Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner en ese momento nos llamó como jóvenes no a pegar carteles, siempre digo lo mismo porque yo militando de joven me pasaba eso con los dirigentes políticos de ese momento que te llamaban para hacerte participar pero era para pegar carteles y Néstor fue real, nos llamó a una mesa, nos escuchó y empezó a trabajar sobre los temas que uno tenía interés en ese momento y bueno, y a partir de ahí se crea todo un mito porque necesitaban sacar, correr, ¿no? porque hay muchos que a lo mejor sentían afectado su lugar, creo yo y eso sigue pasando, lamentablemente, o se sigue repitiendo pero todo lo contrario, nosotros creemos totalmente necesario que es con todos y con todas si bien nosotros tenemos una identificación, la cual no la vamos a perder pero sí invitamos a todos y a todas esto que te estoy diciendo nosotros primero, antes que nada, somos peronistas Yo te comento una cosa, hace pocos días hubo un encuentro organizado por un partido que no es dentro del espectro justicialista, que es el Partido Solidario el partido comandado por Carlos Heller ¿Fueron todos los sectores menos ustedes? Sí, bueno, ahí tuvimos una cuestión de que dijimos a mí me invitaron y yo no estaba y se lo hemos comentado y le dijimos que lleven nuestro saludo de unidad Ah, o sea que ustedes de algún modo estuvieron también, nada más que no Sí, 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 exactamente la persona, bueno, Agustín, para la gente que lo conoce a mí me invitó personalmente y estuvimos hablando yo sigo viajando a Santa Fe y bueno, y ese momento estaba, no recuerdo ahora, pero no estaba en la ciudad pero mandé mi saludo y mandé que esto, de a ver si realmente se llegaba a un acuerdo de unidad que bueno, obviamente que no, porque también si hay algo que nosotros dijimos en ese momento y lo seguimos manteniendo ahora nosotros tenemos como un candidato a gobernador precandidato a gobernador Marcos Clery Exactamente, hoy diputado nacional, el diputado Marcos Clery es nuestro candidato a gobernador y que por supuesto nosotros seguimos una línea que es la línea de Cristina quien consideramos que es la jefa de nuestro movimiento peronista y lo decimos, digo, eso no implica que nosotros no podamos llegar a tener un acuerdo con otro sector del peronismo pero entendiendo que para nosotros sí es la jefa del partido, es Cristina Paula, ya que mencionaste a Marcos Clery hay un nuevo frente, ¿no? que deberá consolidarse el próximo día del cierre que es un frente, se llama Juntos Avancemos son unos 15 partidos, tengo entendido ¿ustedes lo integran? ¿cómo lo ven? ¿o están por fuera de esa pretensión de unidad? Hasta el momento, bueno, ese uno de los principales es el candidato, digamos, el espacio del gobernador Omar Perotti nosotros siempre dijimos que nosotros somos de unidad ciudadana siempre teniendo la misma identificación vuelvo a insistir con esto somos Cristina nosotros entendemos que hoy, en el momento que estamos la única que da esperanza al pueblo argentino es Cristina Fernández de Kirchner y bueno, y ahí somos somos soldados de Cristina y bueno, lo que ella diga obviamente nuestro clamor es que ella pueda ser candidata a presidenta Correcto, eso a nivel nacional Exacto Y a nivel provincial el representante de Cristina es Marcos Clere y ahí, bueno, obviamente que todo se va a ver en el cierre de lista pero hoy nosotros estamos como unidad ciudadana dentro de las elecciones después se verá obviamente que me parece que la identificación el hecho de estar en una elección teniendo el antecedente también de lo que pasó a nivel nacional creo que nos hace entender de que el camino es Cristina sin lugar a dudas y bueno, y ahí... Bueno, abren muchos un abanico grande lo que estás comentando por un lado Perotti es gobernador por decisión de Cristina también Exacto porque hizo bajar a Agustín Rossi para que... Y a Marcos Clere Y a Marcos Clere para apoyar a Omar Perotti Sí ¿Cuál es la opinión de la gestión de Perotti tuya, del espacio, en fin? Yo creo que tibio tibio nosotros, digamos, a nivel político el gobernador llegó con el voto de todo y el acompañamiento, militancia de todos los sectores del peronismo Entonces uno entiende que cuando hay gestión también se tiene que abrir en todos los sectores del peronismo porque esa persona justamente no llegó sola con su partido Eso no sucedió La realidad es que eso no sucedió De hecho nosotros teníamos todo un bloque chiquito de diputados y diputadas y bueno, obviamente que yo me abrí de eso y mi bloque se llama Lealtad Kirchnerista que me acompaña la diputada Bruera O sea, somos dos Matilde Bruera Matilde Bruera Y Lealtad Kirchnerista Y bueno, creo que además políticamente también hay un montón de cosas que quedaron Hay cosas que hicieron bien Boleto educativo gratuito me parece que era una demanda histórica que justamente también había llegado a muchos sectores del peronismo La billetera Santa Fe pero quedamos siempre cortos en otras cosas como por ejemplo la inseguridad que nos afecta a todos y es un tema muy sensible para toda la sociedad especialmente para Rosario y Santa Fe que lo están viviendo todo el tiempo No te duda eso me parece que quedó ahí obviamente que uno tiene que tomar lo bueno profundizarlo y lo malo corregirlo y principalmente en lo político corregir esto de muchas veces cuando llegamos olvidarnos de de quienes nos permitieron llegar me parece que esa es la forma Antes de pasar al lado tuerto no puedo dejar de mencionarte algo que vos también dijiste que además es totalmente notorio Alberto Fernández está allí por Cristina Exacto ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de Alberto Fernández? Mala Directamente mala 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 Me parece que teníamos una oportunidad histórica de venir desde la derecha como era el macrismo a poder enderezar el país sabiendo de que nos habían dejado una deuda impresionante pero me parece que era el momento de negociar eso porque nosotros veníamos de pandemia como todo el mundo no es que nosotros lo inventábamos Obviamente Entonces el tema de la negociación con el Fondo Monetario para mí fue de terror Bueno hoy el ministro tiene su residencia en Estados Unidos digo El anterior ministro Claro el que negoció la deuda con el Fondo Monetario y eso sabemos que el Fondo Monetario es pobreza para nuestro país nosotros lo vimos si bien no hay que anclarse en el pasado pero hay que tener memoria de que nosotros ya lo pasamos y que podría haberse negociado distinto yo creo que ahí lo explica muy bien el diputado Máximo Kirchner cuando tenía un rol importante y al explicarlo se corre porque me parece que tiene responsabilidad no quedarse en ese lugar Cuando renunció a la presidencia del bloque Exactamente Entonces a partir de ahí claro es puesta arriba el hecho de que el fondo te va a pedir yo siempre lo explico de una manera muy gráfica cuando uno va a pedirle a un acreedor ese acreedor después te pide que le pagues el doble o el triple y en los plazos que bueno En realidad es un usurero Y en este caso es así en este caso es así por eso la Argentina tenía la oportunidad de quizás extender los plazos porque no solamente era para que no pagarle con el hambre de su pueblo sino que también habíamos tenido dos años de recesión por la pandemia Bueno se firmó y hoy estamos teniendo las consecuencias y demás estamos acostumbrados o por lo menos se rompió el contrato electoral yo creo que la gente cuando votó votó esperanzada de salir de lo que veníamos para estar mejor y hoy que un argentino no pueda llegar a fin de mes a mí me da mucho dolor uy perdón a mí me da mucho dolor y creo que eso es lo que afectó terriblemente y bueno no sé si lo afirmaría pero pero bueno yo creo humildemente que le ganó le ganó los egos ganó ganó otras cosas al presidente y que no dejó ver de que él está ahí por la presidenta vicepresidenta perdón presidenta de corazones hemos hablado de lo nacional terminamos de hacerlo lo provincial pero vos querés ser intendente de Benado Tuerto ¿cuál es tu visión global? ¿cuáles son los aspectos que vos digamos encararías atacarías si se puede aclarar el término de la realidad benadense? bueno y acá tenemos un frente de frentes digo de hecho fue como la prueba piloto de lo que ahora se manifestó en la provincia de Santa Fe y la verdad que está en las antípodas de nuestro pensamiento el hecho de que está la derecha gobernando una ciudad con todo lo que eso implica implica otra visión de ciudad implica solamente para algunos sectores no para el pueblo en sí hay muchas cosas que que dejaron de hacer y que y que se tapa con propagandas y con y con y con luces digamos y no hay una profundidad hay tema salud hay tema educación hay tema esparcimiento incluso obviamente que tenemos toda una plataforma que se va a dar a conocer una vez que se oficialicen las listas pero bueno lo importante en estas PASO y es para toda la ciudadanía que en las PASO lo que elegimos es quien nos representa dentro del partido y ahí es cuando yo convoco principalmente a todos los los peronistas porque porque entiendo que muchas veces nuestras banderas por decirlo de alguna forma la toman otros partidos y y si hablamos de revolución o de revolucionario el peronismo es revolucionario y tenemos que volver a eso tenemos que volver a enamorar a a la gente con con propuestas que realmente le lleguen a todos y a todas y creo que en ese camino estamos que sé que no va a ser fácil lo sé perfectamente sé que no es de un día para el otro el cambio pero estoy comprometida a a empezar a realizarlo hablo con todos los sectores y cuando digo todos los sectores también hablo digo sindicatos digo organizaciones sociales donde esperan un cambio pero lo esperan y entonces digo bueno acompáñenme porque soy sincera sola no puedo o con el grupo que tengo no podemos pero necesito de que todos se sumen para dar ese empujón y a propósito de eso estás vos obviamente y tenés ya gente que te pueda acompañar en una eventual lista de concejales de candidatos a concejal sí por supuesto siempre lo estamos viendo en esto que decíamos de 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 invitar a todos la lista de concejales siempre la tengo abierta para quien quiera participar realmente lo haga entiendo que es muy difícil entiendo que romper estructuras también cuesta estamos en un venado tuerto pero bueno yo los invito a a dar ese paso porque porque bueno la especulación no sirve a nosotros Néstor nos decía que no pasarán a la historia aquellos que especulen sino lo que más se la jueguen y nosotros estamos para jugando porque si no quedamos como igual y si no diría una frase de Cristina que si no le interesa hacer este cambio o no le interesa ir hacia el frente o no le interesa cambiar las cosas o utilizar la política como herramienta de transformación busquese otro laburo esto va a llegar a su definición el próximo viernes tengo entendido este viernes este viernes pasado mañana claro pasado mañana y eso donde se se conoce en Santa Fe en Santa Fe sí 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 y ustedes están dispuestos a alguno de esos sectores por ahí tienen alguna coincidencia o van por ahora solitos nosotros como candidato a la intendenta sola sola o sea no hay nadie que principalmente porque los sectores que uno conoce tienen una clara identificación con el gobernador o quien el gobernador indique como candidato y nosotros lo tenemos al diputado Marcos Clery que sigue siendo precandidato a gobernador y segundo porque creo que en esto de la de la renovación me parece que los dos sectores estuvieron en en Venado Tuerto en la municipalidad de Venado Tuerto en esa municipalidad que nos prohibió a todos los peronistas tener una básica abierta en esa municipalidad que solamente elegía a dedos quienes iban a ir al consejo y del consejo a la municipalidad en ambos sectores digo unos antes otros después entonces bueno me parece que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo con los de abajo con la gente común con ese peronista que lo siente a Perón y que se emociona hablarlo al hablarlo bueno convocarlo a la mesa decir que se puede hacer está viviendo acá entonces a todos a todos y a todas ya estamos cerrando y te hago una pregunta que tiene que ver con bueno la situación actual a nivel nacional que se 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 desencadena lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un claro mensaje hacia Cristina está clarísimo eso me parece que el que no ve eso es porque no quiere verlo como en esa situación tan endeble como plantearse una eventual candidatura más allá de que ella lo decida no digo como pedirle algo que vos sabés que es caminar sobre una cuerda floja no es cierto no solamente caminar sobre una cuerda floja sino que hasta a veces nosotros como militantes nos cuesta pedirle más a Cristina de lo que ya dio pero la realidad es que es que el pueblo se lo pide es el pueblo o sea no hay otra esperanza en otro la esperanza es ella ella la vieron la vieron tomar decisiones políticas de no de no tomarlas y arrepentirse sino que tomarlas y ir en profundidad me parece que en ese sentido bueno vos le decías lo que ella elija va a estar bien uno lo desea de corazón porque sabe que es la persona que no rompe este contrato electoral que dice las cosas como lo tiene que decir y encima tenés enfrente la corte suprema con toda la oposición queriendo que ella no participe porque en realidad lo que hacen es un un disciplinamiento a la clase política o sea te atreves esto que estamos haciendo te atreves a hacer algo y te va a ir mal entonces como que si le va mal a Cristina nos tiene que ir peor a todos nosotros ella puso el cuerpo Abel ella puso el cuerpo cuando ni siquiera hoy la corte suprema está investigando un magnicidio que fue escándalo en el mundo y no en la Argentina bueno nosotros la seguiremos cuidando nosotros decimos como militantes no solamente proclamar de que ella pueda tomar la decisión que tome pero nosotros acompañándola y cuidándola porque es el cuadro político mayor que tenemos en la Argentina y te diría en Latinoamérica también y que la gente se acuerda se acuerda la gente que se jubiló la gente que tuvo una casa con todas las políticas públicas se plantearon en el gobierno de Cristina hoy la gente también esa memoria la tiene y por eso la reclama tenemos un minutito y te hago la última pregunta que es uno de los temas que hoy están en este particular momento de la historia argentina vos decís recorres los barrios hablas con gente y hoy yo creo que no es para tanto pero de todas maneras muchos jóvenes apuestan por un personaje de derecha que en otra época hubiera sido no sé de Titanes en el Ring o de algún programa cómico hoy tiene casi que está según las últimas encuentras está por encima de Junto por el Cambio ¿qué te dicen los jóvenes con respecto a eso? Bueno a los jóvenes falta motivación principalmente les falta que uno baje y escuche yo digo baje en el sentido de que se sienta se sienta parte que ellos sientan que tienen esto que yo te contaba cómo me acerqué a la política en el 2003 que los tomen en serio insisto en esto tienen una una agenda propia necesitan que sea escuchado y necesitan ser parte de la política porque son parte de la política hay muchos que están haciendo política en los secundarios con los centros estudiantes en los barrios y la verdad que no hay de nuestro lado por decirlo de una manera una persona que los enamore para decirles sí es por este lado o como siempre decimos que no hay mejor lugar para un joven que la política entonces al estar decepcionado al haber no haber cumplido las esperanzas a nivel nacional digo también puede ser a nivel provincial digo pero las esperanzas se manifestaban a nivel nacional al tener esa desilusión entonces y aumentado con los medios de comunicación que engloban a todos los políticos porque de eso se nutre de que todos somos iguales entonces aparece un personaje que incluso está creado también por los medios de comunicación porque no profundizan en nada de lo que dice entonces al crear este personaje los jóvenes lo que hacen es bueno ver algo distinto cuando vos te ponés a charlar y ponés profundizar a ver lo que dice cómo lo dice los mismos trabajadores cuando vos le explicas lo que puede llegar a pasar con su propio trabajo para y ahí ahí es cuando se frena y ahí es cuando uno no le tiene que hacer caso a las encuestas hablando de frenar me están frenando a mí me dicen mira ya está terminó terminó el espacio yo te agradezco que hayas venido Paola y seguramente nos volveremos a encontrar vamos a ver qué pasa dentro de 48 horas ahí ya tendremos definiciones concretas bueno muchas gracias y bueno lo vamos lo vamos a hacer posible vamos a cambiar muy bien Paola Bravo es precandidata la intendencia de Venado Tuerto nos estuvo acompañando hoy en este fuera de agenda para bueno comenzar a transitar este camino que va a tener definiciones muy importantes dentro de pocas horas el próximo viernes nosotros nos estamos yendo ya llegan nuestros compañeros de noticias en HD no se lo pierdan hay muchísima información nosotros en particular nos reencontramos mañana a las 8 de la noche chau gracias hasta mañana una producción de Multimedio GS y y y y Gracias por ver el video.